¡Lutra! A dos de tres caídas sin irte de tiempo En la esquina ruda aparece nuevamente la catedral de la lucha libre El hijo del rebelde de los años 60 ¡Carlos Lagarde Jr! Y a su lado se encuentra Mocho Costa Como capitán de tercia ¡El Arcángel! Y señoras y señores En la esquina técnica de los grandes valores del Consejo Mundial de Lucha Libre A quien se le brinda la oportunidad de estar en la majestuosa Arena México Presentamos a... ¡Míster... ¡Niebla! Y a su lado un hombre que parte a Japón el próximo 14 Donde estará por espacio de dos semanas ¡Máscara... ¡Mágica! Como capitán de tercia, el flamante campeón mundial, Wester Del Consejo Mundial de Lucha Libre ¡Pantera! Aquí estamos señoras y señores En la capital de la lucha libre En la arena México De la capital de la República Mexicana Una lucha que se muestra interesante Pantera, Máscara Mágica y Mr. Vierna Enfrentando a Mocho Costa, Arcángel y Carlos Lagarde Una lucha que se antoja interesante Y nosotros aprovechamos para saludar al señor Andrés Maroñas Bueno, pues aquí nos vamos, Levardo Magalán Acciones de esta primera caída Ya aquí en la escena, Carlos Lagarde y Máscara Mágica Interesante la batalla Hay elementos suficientes para pensar que esta batalla va a subir De tono en cualquier momento Hay que recordar que Arcángel viene subiendo como la espuma Al igual que sus compañeros, tanto Carlos Lagarde como el Mocho Cota El hombre del fuerte Sinaloa En la esquina del frente ¡Cálmate, Maroñas! ¡Cálmate, Maroñas! ¡No, no, no! Mi querido Alfonso Arcángel viene crecidito Toda vez que arrancó una máscara muy valiosa Como es la del hombre de Zacatecas La sombra Y también ha dicho que ahora va por la máscara de Pantera Y creo que no está difícil ese momento Ya que tiene juventud, divino tesoro Y además le gusta remeter con fuerza Bueno, pues esta batalla La diferencia puede ser el Mocho Cota Javier Gusano de Seda Llanes Es un placer saludar a los amigos de Televisa Realmente es el hombre de la experiencia Por parte del bando de los rudos Pero también hay juventud por parte del bando de los técnicos Como es Mr. Nieble que se presenta Que es de Naucalpan Y uno de los luchadores más rápidos El Pantera, doctor Alfonso Morales Querido Javier Gusano de Seda Llanes Auténtica figura De los encordados de este país Aquí tenemos A esta que es la nueva figura Leo Magadán Que es Shocker Fíjate lo que son las cosas El gusano de Seda Merced a su dilatada experiencia Diagnosticó que Shocker iba a ser la gran figura Así es, doctor Alfonso Morales Y tiene clase luchística este Shocker Vamos a ver si en verdad Logra Demostrarlo ahí en el encordado Cuando vemos a Carlos Lagarde Ahí en el encordado Precisamente Se trata de Este que es Shocker Shocker que no está No está exactamente Y ahí mientras tanto Señoras y señores Esto calentándose El público está Realmente divirtiéndose De una buena función Y vamos a ver Porque ahí está Poniendo En graves predicamentos A su rival Andrés Marones Aquí está remetiendo Con ese candado Bien aplicado No suelta el técnico Máscara Mágica Intensa esta batalla Los técnicos se van al abordaje Ellos saben Que hay que empezar Con buenos resultados Desde esta mismísima Primera caída Ellos ya optaron Por irse A la lucha A ras de lona Carlos Lagarde contestó Diciendo Aquí estoy presente Pero seguramente Los rudos No van a durar Mucho tiempo así Ya que el Mochocota Los está estudiando Doctor Estás de acuerdo No van a durar Mucho tiempo así Porque no saben Gladiar Maruña No por favor Ahí se ve la clase Es por eso que Carlos Lagarde Le dio la oportunidad A Máscara Mágica De decirle En el terreno que quieras Ahí está Espérame 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 ¿Tú crees eso Gusano de seda De que Carlos Le dio la La oportunidad? Estamos viendo Que aquí Máscara Mágica Es un luchador Que tiene un poco Más de experiencia Que Carlos Lagarde Puesto que Máscara Mágica Es una persona Que ha viajado Bastante al extranjero Y por eso Tiene más experiencia Que Carlos Lagarde ¿Ya oíste Maruñas? Bueno pues ahora Tendrá que demostrarlo Doctor Ahí apretando Bien Carlos Lagarde Se zapa Máscara Mágica Se ven Retadoramente Bien Bien Empezando esta batalla Da gusto Ver a estos hombres Como están haciendo El gasto Este es el Arcángel Que se va a enfrentar A Pantera Dos hombres Que son intrépidos Dos hombres Que Les gustan Las emociones fuertes Ahí Arcángel Se toma el tiempo Y lo aguanta Pantera Eso es muy importante Leobardo Porque aquí El que está llevando Ya el ritmo de la batalla Son los rudos Pues vamos a ver De qué cuero Salen más correas Si de los rudos O de los científicos Entre tanto Este Pantera De máscara blanca Ya está Tomando del cuello Arcángel Mejor dicho Ambos están tomando Y ambos dándose su tiempo Para aplicar Las llaves Y las contrallaves Y finalmente Se lo lleva Con este enganche El denominado Arcángel Rudísimo De siete suelas Y vamos a ver De qué cuero Salen más correas Porque Ahí le está aplicando Este Esta presa de muñeca Muy dolorosa Precisamente A su rival Y ahí viene El técnico El científico Que también tiene Talento Que tiene cualidades Para tratar De vencer Este Arcángel Que como decía Maroñas Viene muy crecido Doctor Alfonso Morales Si Pero este Arcángel Ganó de una forma Muy singular Gusano de Seda A la sombra De Villanueva Zacatecas Si Fue una lucha Muy difícil Por parte De este luchador Arcángel Ya que en ese momento Tenía la espalda Plana A punto de ser Perdido Pero regresó En el momento Reubicó Y él fue el vencedor Y ahí lo estamos viendo En su accionar En esta lucha Contra el Pantera El actual campeón Mundial de peso Welter Del Consejo Mundial De Lucha Libre Y lo está haciendo Perfectamente Andrés Maroñas Y siguen las acciones Javier De esta primera caída No cabe duda Que el Arcángel Llegando y prendiendo Lumbre Haciéndola Y ahora deberá Tener mucho cuidado Maruñas Como llegando Y prendiendo Lumbre Por Dios No ves la clase Doctor Pero cual clase Cual clase No me digas Que llegando Y prendiendo Lumbre Ve nada más Donde está la clase Bueno Por momentos Le tiene que dar También oportunidad A Pantera Que se luzca Pero eso es Nada más momentáneo ¿Qué forma de zaparte? Gánale al Atlante Magadán Así es Doctor Alfonso Morales Y mientras tanto Ahí la lucha Desarrollándose A ras de lona Observen como Este Arcángel De rojo Está poniendo Espaldas planas A su rival Y aplicándole Este castigo Que es dolorosísimo Ahí lo lleva Parece que están Jugando Y finalmente Lo manda Pesadamente A la lona Empiezan con el rondín Apenas calentando Músculos Algunos Aficionados Empiezan También a Hacer sus apuestas Y aquí este lance Sensacional Por parte De Pantera Mágica Observen Como se lo lleva Al toque De espaldas Y finalmente Viene el conteo 1-2 Y al tercer segundo Logra zafarse Javier Gusano De Seda Esos luchadores Ya han gladeado Mucho en el Japón En el lejano oriente Y el Arcángel Llegó a disputar El campeonato Al último dragón Y estamos observando Que para el Pantera No es nada fácil Ahorita Tienen un toque De espaldas Pero muy inteligentemente Este luchador Arcángel Pone el pie Sobre la cuerda Para que se rompa De inmediato La llave Doctor Alfonso Morales Así es Querido Gusanísimo Aquí tienen Señoras y señores En la catedral De la lucha libre De nuestro país La Pantera Oye por cierto Gusano Llegó a la Pantera Mucho más pasado De peso Bueno Tiene un poquito De sobrepeso Pero está Luchando perfectamente Y además Es ágil Aunque esté Con unos kilos De más doctor Aquí tienen ustedes Vámonos al relevo Y tenemos A la nueva Nueva sensación Shocker Frente al Mochocoto Oye su papá Nada más Tenemos a este Que es Shocker Es Mister Niebla Es un luchador Que viene de la arena Naucalpan Oye por cierto Mister Niebla Recién acaba de ganar Una máscara Si acaba de ganar Una máscara Allá en Naucalpan Tienes razón doctor Y este Se la ganó A un luchador En Naucalpan Que se llama Nada menos Que Citroën Aquí lo tienen ustedes A este Mister Niebla Ay ahí está tu Que es de ti Este mal El referee Maroñas No nada Rafael Mayer Fíjate que tienes Mucha razón en lo que Apuntas de Shocker Porque él estaba programado En esta lucha Pero le dio miedo El Mocho Cota Es por eso Que aparece Mister Niebla Al último entra El señorón La figura El Mocho Cota El hombre Que va a desequilibrar El hombre Que estuvo estudiando Y el hombre Que ya Está improvisando Está cambiando La estrategia Aquí está Este puente olímpico Puede ser Solamente dos segundos Pero se animó El Mocho Cota Ahora va sobre el referee Sobre el maño Y le dice Señor Hágame usted el favor De contar más a prisa Javier Luzano de Seda Pues el accionar De Mister Niebla Se está viendo Como lo es Un novato Puesto que el Mocho Cota Con esa experiencia Se lo sabe llevar De cualquier manera Aunque este Mister Niebla Tiene buen físico Y además Es una persona Que sabe Moverse Pero no como En la arena México Él se puede mover En otras arenas La arena México Siempre pesa A cualquier luchador Máximo Que tiene uno De los grandes luchadores Como lo es El Mocho Cota Ex campeón mundial De peso Welter Doctor Alfonso Morelos Así es Así es Un hombre que venció Allá en la arena Coliseo De Perú 77 Esta es una toma Bellísima Venció A un grande Como lo es Américo Roca Que hacía La vigésima Primera exposición Del cetro Ecomérico Ecomérico Ningún movimiento Y aquí Cuando el Mocho Cota Pone el dedo Ahí pone la bala Porque se está Enzañando Y tratando De castigar De castigar Precisamente Esa pierna Pero finalmente El inmenso Dimitrio Sarras De C Quisano Es un hombre Que polarizó La tensión Hace algunos años Querido Gusano De seda Siendo pareja Con André Richardson Sangre Chicana Y formando El relevo australiano Con Arturo Casco La fiera Gusano Si eran Un grupo Muy difícil De vencer Ya que tenían Experiencia Y juventud Y agilidad Sobre todo Lo que era La fiera Y la experiencia Del Mocho Cota Y la rudeza Y la salvajura De ese André Richardson Sangre Chicana Leobardo Magadán Así es Y aquí aplicándola De a caballo El Mocho Cota Y observen Cómo se percibe Detrás de esa máscara El rictus De dolor Y finalmente Logra quitársela Y ahora el regreso El retorno Es para Mr. Niebla Quien Se recarga Con todo el cuerpo Andrés Maroñas Y vamos a ver Qué le va a aplicar Bueno pues Está buscando hacer La zapatía Vamos a ver Si lo consigue Pero muy inteligente El Mocho Cota Aguantando perfectamente Pero ahí jala Mr. Niebla Puede ser Nuevamente Lo intenta El enmascarado Cerca de ahí Los referis Le preguntan A la distancia El Mocho Cota Inteligentemente Ahora aparece Con el puente olímpico Solamente dos segundos Pero muy inteligente Un colmillo largo Y retorcido El único luchador En el mundo Que da dos dedos De ventaja Ahí no le queda Otra cosa De técnico Más que reconocer La clase La categoría Del Mocho Cota Ahora vamos a ver A Máscara Mágica Enfrentándose A Carlos Lagarde Intensa Esta primera caída Muy larga ya Pero plantearon Los dos bandos Perfectamente La batalla No se han dado Espacios Por eso que Pues no los han podido Llevar a la rendición A ver Qué suerte tiene Carlos Lagarde Inteligentemente Va por Máscara Mágica Inteligentemente Lo estaba cazando Ahora abandona El cuadrilátero Ahí solamente Finta y lo mejor En esta ocasión Para el técnico Aparece el arcángel Y también Pantera Con mucha velocidad Aquí está un látigo Bien aplicado Como mandan los canos Una rodilla en la lona Nuevamente Lo vuelve a pasar Y ahí queda esto Doctor Alfonso Morales Aquí tienen ustedes A este que es Pantera Que proyecta de esta forma ¿Recuerdas querido Gusano? Cuando enfrentó A este gladiador Nipor Cuando vamos con arcángel Sí, como no Recordamos a Gran Sasuke Que hicieron una lucha Extraordinaria Aquí en la arena México Que ganó el Pantera Que era Se veía muy difícil Puesto que Gran Sasuke Es uno de los grandes Luchadores Ahí en Japón Pero salió avante El mexicano Y observó Su centro mundial Welter Del consejo mundial De lucha libre Leobardo Magadano Así es Javier Gusano de Seda Y mientras tanto Vamos al pancrasio Observen este tremendo Costa Lazo Seda Vámonos al choque del ángulo Aquí lo tiene Lo lleva para aplicar Mientras tanto Plancha Enorme de Arcángel Sobre máscara mágica Lo va a llevar A las alturas Para hacer Una derivación De Kroos Un centón A la guayina El inmenso René Copete Guajardo Gustanísimo Bien realizado Por parte de los rudos Ya que hicieron Sus movimientos Como si hubieran sido Unos técnicos Puesto que realizaron Dentro del cuadrilátero Sus evoluciones Hicieron todo bien A la perfección Incluso el Mocho Cota Hizo Lo que les debía decir Puesto que En ese momento Él lo estaba guiando A pesar de que El Arcángel Es un Es el capitán Aquí estamos viendo La repetición Es un movimiento De Karlof Lagarde Bien realizado Es un movimiento Con palanca Y esta plancha Realizada por Parte del Arcángel Para llevarlo Al córner suplés Lo estamos observando Lo llevaba Ya cuando lo iba A poner Sobre la tercera cuerda De pie Prefirió llevárselo De esta manera En el suplés Hacia atrás Bien realizado Para después Con un tetón volado Ponerle la espalda Plana a Máscara Mágica Y así Llevarse esta primera Caída A Leobardo Magadano Así es Javier Gusano de Seda Y esto está De verdad calientito Observen la panorámica Desde esta Que es la catedral De la lucha libre Vamos a ver ahí Los rudísimos Que han ganado La primera caída Poniéndose de acuerdo Y el rostro Del Mocho Cota Que necesita Un tanque de oxígeno Ya quiere llorar Maroñas Ya quiere llorar Ahí está diciendo Ahí está mi primo Andrés Maroñas Muy bien Y le dice Lagarde Págame Maroñas ¿Qué pasó? Ya lo tomó Muy bien Muy bien Por los rudos Con ese último Supleo Bellísimo Bien realizado Por estos rudos Los que hicieron el gasto Finalmente Se están alzando En forma parcial Ahora vámonos A las acciones De esta segunda caída Cuando aparece nuevamente En la escena Arcángel Que Lucio Se va a enfrentar Al Pantera Mucho cuidado Mucho cuidado Porque se puede ir Esta batalla Arcángel Ahí No le quita La vista de encima Aquí lo proyecta Perfectamente Pantera Ahora que busca Hacer bien Buenos movimientos Del técnico Ahí se desprende De él Teniendo habilidad Teniendo clase Esas tijeras Ahora aparece No enganchó bien Pero hizo daño Eso es lo Lo que buscaba El técnico Nuevamente Con muchas ganas El Arcángel Ahora deberá Tener cuidado Porque en cualquier momento El técnico Va a buscar la rendición Ahora tiene que abandonar El cuadrilátero ¿Qué es lo que hace? Que intenta Ahí el Pantera Solamente un movimiento Javier Ese movimiento Por parte del Pantera Se le dice Una carreta Para llevarlo Después Hacia afuera del ring Aquí estamos viendo Al novato Mister Niebla Con uno de los luchadores De mucho renombre Que es Carlos Lagarde Junior Lubardo Magalán Así es Gusanísimo Y observen Esta salida De Mister Niebla Que muestra Una agilidad Felina Y aquí se lo lleva Lo proyecta Fácilmente Después el giro Y la quebradora Que deja Al rudísimo De siete suelas Bailando un jarabe Tapatío Y finalmente Sale del cuadrilátero Para que venga El relevo Este que es El Mocho Cota Enfrentando A Máscara Mágica Es este Hombre de Rosa Rosa Mexicano Muy peculiar Esa máscara Y esas medias Y observen El golpe Con el cual Derriba Este rudísimo Y ahora Se lo lleva Con este enganche Máscara Mágica Vamos al juego De cuerdas Y esto se alegra Porque Los técnicos Están regresando A la lucha Doctor Alfonso Morales Así es Nunca han estado Ausentes Magadá Este Maroña Se encarga Desde los tan Los mejores Gladiadores Vámonos Al juego De cuerdas Y vaya Sotón Sobre este Mocho Cota Y ahora Nos vamos Con Mr. Niebla La verdad Gusano de Seda Tú también Has gladiado Mucho Yona Ocalpan Sí Realmente Hemos gladiado Pero aquí Estamos viendo Este accionar Doctor Si no mal Recuerdo Este luchador Mr. Niebla Tiene una semejanza A Estuca Uno de los grandes Luchadores de Torreón Así es Un hombre que Usaba El mismo color Del equipo Joel García Si mal no recuerdo Sí Que perdió la máscara Pero vean Nada más De esta forma De manera De llevarlo De Arcángel Pues la gente Se la entrega A Arcángel Que es un gladiador Que a raíz De que cambió Su imagen Es otro Magadán Así es Y aquí tenemos En el encordado Nuevamente A Carlos Lagarde Enfrentando Máscara Mágica Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Porque Máscara Mágica Se lo está llevando Con este doble tirante A los brazos Y luego Cuando ingresa Arcángel Trata de equilibrar Las cosas Una situación peligrosa Para los técnicos Puesto que pueden perder En dos al hilo Pero aquí La equivocación De los rudísimos Y luego Esta manera De llevárselo Al toque de espaldas Aquí contando Los tres de rigor Y finalmente Esta plancha Sensacional De Máscara Mágica Una lucha Que está subiendo De nivel Y de calor Javier Gustavo De Seda Pues aquí Los técnicos Están tropezando Puesto que No hubo coordinación Pero estamos viendo Al Pantera Que tiene más experiencia De todos ellos Para poder eliminar Al Capitán Que es este luchador El Arcángel Y así Están emparejando Esas acciones Andrés Maroñas Bien pues Ha terminado La batalla La segunda caída Se ha empatado Un error Que le valió La segunda caída Al Arcángel Hay una caída Muy dolorosa Para el Mochocota Ahora lo interesante Es saber si puede Regresar a la batalla Para la tercera Aquí parece que fue Este movimiento Es una plancha Estamos en la arena En la arena México Esta es una figura Un fincador Del prestigio De la lucha libre De nuestro país El inmenso Daniel García El huracán Ramírez El hombre Que conquistó Bolivia El príncipe De Seda Y oro Gusano Llano Y es uno Y es uno De los grandes Luchadores Que ha dado La lucha libre Mexicana Y ahí lo tenemos Como siempre En buena condición Y vámonos Directamente Lobardo A las acciones De esta tercera caída Donde está precisamente Este Mr. Niebla Que se está llevando Al Mochocota Y luego Este señor Niebla Va a todo lo alto Para llevarlo Con este enganche Y sacarlo Del cuadrilátero Y ahí todo mundo Corrió No sea que les vaya A caer encima Va a venir el relevo Está entrando Karloff Lagarde Jr Enfrentando al Pantera Al juego de cuerdas Aquí Quien sabe Que le quiso hacer Y lo llevan Al toque de espaldas Este Karloff Lagarde Que tiene mucho talento Pese a ser rudo Pero finalmente Está cayendo En sus mismas equivocaciones Doctor Alfonso Morales Aquí estamos Señoras y señores ¿Qué caída doctor? En lo que es El arranque De la tercera 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 caída El giro de la muerte Para hacer algo Que inventó El huracán Ramírez Gusano de seda Si fue un invento De la huracarrana Bien realizada Por parte de este luchador Pantera Y aquí en un toque De espalda En Puente Olímpico No llegó Máscara Mágica Que es Trompicado De esta manera Es golpeado Con ese tremendo costalazo Y lo ponen Al toque de espaldas Y vamos a ver Si logra ganarle A este hombre Sin embargo Sin embargo Solamente contó Dos segundos Ahí el maya Decía precisamente Que hasta ahí Había llegado El conteo Y ni uno Ni otro Logran salirse Andrés Maroñas Bueno pues Un poco cargadas Hacia los técnicos Con las patadas voladoras Nuevamente Abandona el cuadrilátero Inteligente Tiene la gran oportunidad El Arcángel Pero acuérdense ustedes Que cierra el Pantera Este es el vuelo Lleno de plasticidad Hermoso este vuelo Ahora que es Lo que va a intentar Pantera Está en la tercera Y aquí viene Con el mortal Hacia atrás Que lances Tan maravillosos Lances suicidas Y espectaculares Javier Si realmente Los seis gladiadores Se han dado En esta lucha Puesto que están dando Su 100% Y lo hemos visto Que están realmente Lastimados Abajo del rim Ya subió el Mocho Cota Para que no les cuenten Los 20 de rigor Y se queda Con el Pantera Doctor Alfonso Morales Así es Así es Javier Gusano De Senayane Aquí está fallando En el sector En el fuerte Sinaloa Fuente Olímpico Preciso El Mocho Haciendo Una lucha Que sorprende Sacando Fuerzas de flaqueza Y que te parece Esto Gusano Una quebradora Es la sonorense La del Mocho Cota Que está rindiendo Al capitán Del bando De los técnicos Y el Mocho Cota Sacó toda la experiencia Para rendir Al campeón El actual campeón Mundial de peso Vuelta Del consejo Mundial de lucha libre Y así llevarse Esta contienda Leobardo Magalán Finalmente Se impuso La experiencia De este Mocho Cota Que la verdad Dejó Con los huesos Molidos A su rival Y vamos a apreciar Al detalle Cada uno De los lances Gusanísimo Este es un movimiento De mortal Hacia el frente Que cae sobre La Garde Junior Este Mr. Niebla Bien realizado Puesto que Están exponiéndose Demasiado Estos luchadores En el momento En que hacen Este tipo de vuelos Ahí estamos viendo Al Arcángel Por encima La tercera cuerda Cayendo sobre Niebla Y así Esos luchadores Se dan Para agradar A su público Doctor Alfonso Morales Así es Señores y señores Por Televisa Esta que es La mejor lucha libre Del mundo